La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Como se miente, el abuelo déjame ser. Algo, con el viejo del Espíritu al Espíritu, Dios vive donde nosino. Como se miente, el abuelo del Espíritu que va a ser el abuelo y de la vida se va a hacer. Dios no va a tener cedido. Si miente María. Si nos espera, el abuelo de Dios nos ha de ser. Nos ha de ser. Shinnanikiga Angelgari Gayami